¿Llegamos? Pues sí Ay, qué bonito lugar Se te cayó el gato Me tiraron, que es distinto Perdón, ay, perdón, ay, perdón Debieron haber traído un carro más grande, no hubiera corrido esto ¿De quién es el carro? De Carmela Él era el único que tenía, lo siento Bueno, bueno, eso no importa Lo que importa es que ya empecemos a hacer el campamento así, bien hermoso Mira, qué bonito se ve Cáper ¿Sí? Solo hay tres tiendas Y nosotros somos cinco Ah, pues los otros dos tendrán que dormir en el piso Pues porque yo compré la mía Yo compré la mía Esa es mía La mía es la azul La mía es la... la blanca ¿Qué? Es amarilla Perdón, soy del tónico Bueno, quiero ir por la comida Vamos por la comida Bueno ¿Y yo qué hago? Dormirás en el piso Las cabañas son muy chiquitas para ti Lógico, el ave siempre duerme en el piso Ya no puedo salir Estamos con comida Nuestro tío está el gato No te preocupes, tengo unas... ¿Cuántas vidas tienen los gatos? Siete No recuerdo Pero tengo más vidas Bueno ¡Ayúdenme! Ayúdenme, ya salí Ay, perdón Aquí mi pregunta es ¿De dónde sacaron esa comida? De los árboles Sí, como buena pony Ya acomódense, Dios mío Sí, ya quiero que llegue la noche para contar historias de terror Tú no sabes contar historias Sí, ni siquiera sabes mentir ¡Cállense! Esta noche se va a poner chida Les contaré la historia de Momo ¿Cómo? ¿La Momo? ¿La Pony Momo? ¡Dios mío! Yo tengo muchos momos Ahí les va uno Mira Había un güey No, 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 no Esos momos no Otro Momo La Momo Ay Están mejor los momos Acomódense para la noche Intensa Mira pues Muy bien Ay, te caíste Qué mensa Aquí va la historia Mensa tu cola ¿Qué me dijiste? A mí no me estás amenazando, eh ¡Cállense! ¡Ah! Muy bien Ahora sí Les contaré la historia De la Pony Momo Tu risa Te lo conocire No, al contrario Me da hueva Cállense Yo estoy contando la historia De ustedes Hay una vez una Pony Una Pony tan fea Que Todos La vieron Y pues Decidieron correrla de la ciudad ¿No? Porque pues Estaba bien fea La Pony Pobrecita ¿Qué culpa tiene? Yo soporto Estas dos ponys feas Y pues no ¿Me dijiste bonita? Me olvidé de ti Perdón ¿Escuchan eso? ¿Qué? El que miente la basura Ya vinieron por ti, güey Ay, se mamó Mira pues Por eso Porque se los lleva A momos Los momos Este La momo Se lleva A las Para las ponys Que dicen Malos Malos Momos Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Neta? Simón Lo Eso me dijo Mi mamá El otro día Mira Y si dicen malos momos Pues va a venir momos Y se las va a llevar We're up We're up Y se las va a llevar Au Miau 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 Quiquiquiqui Guau Guau Oye, gato 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? No soy un gato, soy... ¡Momo! Ay, me caigo También se te olvidó decirte que también me llevo a los que cuentan malas historias Como tú ¿Qué? Y también me llevo a los que me dicen Vea, yo no soy fea Soy hermosa Perdón, esa historia pues yo la inventé Fue improvisación, yo no quería hacer sentir mal a nadie No me quiero ir Estás entrenado en las plantas Si nadie vendrá por ti, ¿por qué? Estás bien feo ¿Qué? No, no, soy bien sentido Ayúdenme, ayúdenme ¿Dónde están mis amigos? Ellos siguen en el campamento No les he hecho nada porque ellos me caí en mi tumor Odio a los gatos Me dan alergias ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues, pues, yo no soy un gato Soy... Soy una iguana Y voy volando ¿No escucharon eso? ¿Qué cosa? Ay, mira un perro Qué bonito Ay, sí, qué bonito perro Qué bonito perro No te vayas, perro Perro Yo me largo de aquí Oye, me he terminado contigo ¿Dónde están? Chicos, ¿qué están haciendo? Encontramos un perrito Mira qué bonito Sí, qué bonito perrito Eso no importa Yo me largo de aquí El carro no es tuyo No me va, me vale ¿Te caíste? No, pensé que el suelo era rarity Vas, momo ¡Ah!